en el vídeo de hoy compartiré contigo cómo tratar y prevenir la pudrición de las orquídeas de nuestras bonitas orquídeas como ya os he contado en otros vídeos bueno si lo tienes así sólo tienes un par de orquídeas seguro que no te pasa pero si tienes unas cuantas en tu jardín estoy segura que alguna de las hojas se pudrirán y es entonces cuando tenemos que estar muy atentos muy atentas a nuestras plantas bueno antes de seguir quiero recordarte que estás en el canal de flores y mariposas y que si todavía no te has suscrito lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal asimismo quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo este sencillo gesto por tu parte nos ayuda mucho al canal gracias para comenzar con el consejos que os quiero dar en este vídeo cuando las hojas de las orquídeas se pudren debes dejar de recar de regar durante una semana es así ves que tienes así alguna punta como esta de las imágenes ya no riegas la orquídea durante una semana de esta manera vamos a prevenir las bacterias y los hongos luego debes cortar inmediatamente las áreas podrías si tienes una hoja podrida sobre otra sana pues retira la podrida y limpia la parte superior de la hoja de abajo para quitarle todos los restos que pudiera tener mira ahí hay una y seguro que le ha pasado algo a la de abajo algo de la sustancia las vamos a ir quitando todas las que están podridas luego es muy importante aislar la maceta de orquídeas podrida de otras macetas de orquídeas normales o sea que estén sanas de esta manera vamos a evitar que la podredumbre se extienda a todo el jardín de orquídeas vamos a ir quitando todas las hojas podridas es necesario tirar las hojas podridas y mantenerlas lo más lejos posible del jardín mirarán si en el centro también hay alguna podrida hay que quitarlo todo todo todos los restos eso fuera lejos del jardín el siguiente paso es utilizar con nuestras orquídeas un elemento natural que tenemos por casa se trata de la canela en polvo vamos a espolvorear canela en polvo sobre la herida recién cortada la canela ayuda a que los cortes sanen más rápido y estimula un nuevo crecimiento acuérdate de colocar la maceta de orquídeas en un lugar fresco y no regar durante una semana y la orquídea se recuperará veis como le estamos poniendo sobre todo el corte estamos aplicando canela como sabes la canela en polvo tiene propiedades antioxidantes y es uno de los agentes antibacterianos naturales más valiosos que podemos encontrar por proporciona muchas vitaminas y nutrientes para ayudar a que las plantas enraicen rápidamente veis ahí en la base y sobre todo la superficie de la planta también hemos puesto ahora vamos a poner una cucharada de canela en un recipiente le vamos a agregar 500 mililitros de agua hervida y vamos a esperar a que el agua se enfríe revolvemos un poco para que se una bien el contenido y luego en un recipiente colaremos tres cucharadas de arroz perdón colocaremos tres cucharadas de arroz y recuerda que el arroz contiene mucha vitamina b ahí ahora vamos a poner un litro de agua este es natural en o hirviendo sino natural vamos a filtrar vamos a filtrar el arroz para quedarnos solo con el agua y volvemos y dejamos que todo el almidón quede en el agua ahora nos quedamos con el agua y le vamos a incorporar el agua de la canela previamente colado y filtrado este fertilizante que hemos conseguido no sólo proporcionan nutrientes a las orquídeas sino que también ayuda a las orquídeas a prevenir la pudrición ahora con la ayuda de un algodón vamos a limpiar las hojas limpia bien la parte superior e inferior de las hojas de la orquídea esta limpieza ayuda a matar muy bien los insectos de las hojas al mismo tiempo las orquídeas estarán protegidas de ataques de hongos y bacterias los nutrientes de la canela en polvo y el agua de arroz ayudan a que las hojas se fortalezcan te recomiendo que hagas esta limpieza cada dos semanas para mantener la orquídea sana y aumentar su resistencia luego utiliza el agua sobrante para regar la base de la orquídea una o dos veces al mes esto ayuda a prevenir la pudrición de las orquídeas así como ayuda a estimular el realizamiento más o sea que tengo un realizamiento más rápidamente vierte el líquido restante de canela en polvo en una botella rociadora no estamos regando primero la base y luego con lo que nos sobre lo metemos a una botella de pulverizar un pulverizador y así vamos a comenzar a pulverizar todas las las hojas de las orquídeas este método tiene el mismo efecto que limpiar las hojas de las orquídeas con él con el algodón también lo deberías de hacer con la misma frecuencia que te he dicho antes dos veces al mes de esta manera la orquídea estará protegida de la pudrición después de pasado un mes de usar este método para cuidar las plantas vemos los resultados y son increíbles muchas raíces nuevas crecen a partir de la base podrida de la orquídea ayuda a la orquídea a absorber mejor los nutrientes y los nutrientes de la canela en polvo y el agua de arroz estimular el crecimiento rápido de las raíces de las orquídeas ahora estoy segura de que antes de tirar una orquídea podrida la basura te lo pensarás dos veces gracias por quedarte hasta el final del vídeo espero que te haya parecido interesante y que lo pongas en práctica comparte con familiares y amigos que les pudiera interesar y que tengan orquídeas en casa y nada por mi parte nada más un saludo y te espero en el próximo vídeo hasta luego un saludo Gracias por ver el video.